Buenas tardes amigos y amigas yo soy Jorge Pineda Cabrera En esta ocasión pues vamos a hablar sobre pues ya la conformación ya real de la Guardia Nacional Es un proyecto pues nuevo aunque constitucionalmente pues ya estaba plasmado Nada más que pues como sabemos aquí en México pues todo tipo de leyes sobre todo en la constitución Pues no se llevaban a cabo durante los gobiernos anteriores durante los 90 años que nos gobernó el PRI, PAN, PRD Derivado a que pues simplemente todo se manejaba a la conveniencia de los grupos dominantes La aristocracia que están y que estuvieron en el poder Entonces pues como México recuerden que fuimos un pueblo pues que fuimos sometidos, fuimos conquistados Entonces nos acostumbramos a que nos dijeran como hacer las cosas, dirigirnos Entonces pues para que queríamos unas leyes casi perfectas que es la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos Si quienes las iban a llevar a cabo era como les digo la clase dominante Y también este pues con la conformación con México como república pues con sus tres diferentes poderes Que es el legislativo, el judicial y el ejecutivo Pues ahí estaba plasmada desde antes este pues la guardia nacional Y nada más se llevaba a cabo pues se tenía una guardia rural En las zonas donde pues este había quedado reductos de bandas de forajidos asaltantes Y cuatreros entonces pues se quedó la policía rural Se instauró totalmente pues el sistema republicano Se creó el ejército mexicano, posteriormente la armada También se creó también los cuerpos policíacos Pero siempre la seguridad pues fue un tema realmente del que del presidente en turno El que gobernaba pues cada presidente pues manejaba la seguridad de acuerdo a sus intereses Y como pues le daba a entender pues en este caso sus asesores de seguridad Pues las problemáticas pues han sido este pues distintas En este caso subió de tono pues en la cuestión cuando pues se conformó el país Quedaron este reductos de gente revolucionaria Quedaron muchas armas y mucha gente Bueno no mucha gente se dedicó a pues a delinquir como una manera de vivir Pero si se fijan pues al principio de nuestro siglo Pues la delincuencia era como lo vemos en las películas este del cine dorado mexicano Donde pues había agentes con sombrero y con pistolas y carrilleras y iban a caballo Entonces pues en ese entonces pues el abigiato era algo muy común El robo de ganado También este acuérdense que pues los estupefacientes Fueron introducidos hacia México hacia ciertas zonas serranas del norte del país Y centro para sembrarlas en este caso la marihuana y la amapola Pero esto pues obedeció a un plan de Estados Unidos El cual pues sembraban ciertos estupefacientes para suministrarlos a sus soldados Que iban a las múltiples guerras que pues Estados Unidos ha sido partícipe Quedando claro que no las guerras que ha tenido con México Sino con otros países de otras potencias extranjeras en su momento Pero ese cultivo de esas drogas pues se quedó arraigado en los estados Donde pues hoy en día son productores de enervantes Y pues donde se acentúa más el tráfico de drogas Aunque seamos realistas hablando ya en cuestiones de seguridad Pues ya hoy en día pues en todas partes se distribuye droga Es más fácil conseguir la droga que conseguir un medicamento a ciertas horas de la noche Bueno pero ahorita lo que estamos viendo es la situación en la cual pues se producía los enervantes Se le entregaba a Estados Unidos y se suministraban a sus soldados Terminaron estos conflictos y pues la gente pues se quedó con ese oficio Ese oficio que pues posteriormente pues ya lo convirtieron en una actividad organizada Y que pues el mayor consumidor de drogas son los Estados Unidos Entonces pues en ese entonces pues se le llamaba pues el famoso contrabando Tráfico de drogas y pues se introducía a Estados Unidos de manera ilegal Pero para consumo de esos soldados, esos militares que regresaban de la guerra Regresaban a sus lugares de origen y pues el consumo adictivo de la marihuana y la amapola Y la heroína pues es este, la goma de opio es adictiva Entonces pues regresaron, se incorporaron ya a la vida productiva o a la sociedad norteamericana Pero pues la adicción pues ya es, ya era necesaria y es necesaria Entonces pues esa enseñanza pues se quedó y pues México se convirtió en productor de enervantes Entonces a partir de ese entonces en los años 60, 70 pues se empezó a ver el problema del tráfico de drogas Como ya una problemática Y en este caso pues alguien tenía que suministrarle esa droga a los Estados Unidos Ya hasta la fecha Entonces la seguridad pues estaba a cargo de las policías, la policía federal, las policías estatales, las policías municipales Pero la delincuencia en sí pues era delincuencia local Y los que se dedicaban a la Fayuca, también la Fayuca Acuérdense que tuvimos el modelo estabilizador y de sustitución de importaciones En donde México producía todo lo que necesitábamos pero de una calidad pues muy baja Entonces si uno quería traer un producto del extranjero tenía que pagar varios impuestos y aranceles muy altos Entonces este sistema lo hicieron para que pues los nacionales pues se surtieran en el mercado local mexicano Pues de esos productos pero pues la calidad pues no era muy óptima, no eran muy buenos No dudo que haya habido muchos productos muy buenos, con muy buena calidad Entonces pues para no pagar esos impuestos, esos aranceles Pues las mismas personas que también pues traficaban la droga Pues también se traficaban con productos de Fayuca Entonces de ahí salió la Fayuca Y pues la delincuencia pues mutó hacia esa situación Para la década de los ochentas pues el negocio fue muy productivo Y se establecieron zonas específicas donde pues se traficaba con las drogas Y pues se surgieron, el control la tuvieron ciertas familias en ciertos áreas geográficas Y pues por exigencias también del gobierno norteamericano Pues le exigió al gobierno mexicano pues que combatiera esa producción y ese tráfico de drogas De una manera ya específica Y como lo sabemos los mayores consumidores son el pueblo norteamericano Bueno, también ya para la década de los ochentas pues ya se establecieron los carteles de la droga En ciertas áreas geográficas como ya sabemos donde pues se produjo esa situación Entonces el gobierno mexicano pues tuvo que incrementar su fuerza policiaca Y su fuerza militar para combatir este flagelo Pero también la delincuencia común pues creció También ahora sí que la cuestión del contrabando de mercancías También este el robo a casa habitación, robo de vehículos Robo de las instituciones de crédito, los fraudes Entonces pues en ese entonces pues teníamos una policía federal Policía de la Ciudad de México Policía judicial de los estados El ejército patrullando en provincia En este caso pues desde el 68 y los 71, 70 Pues no se veían patrullajes militares en las calles Todo estaba bajo el control de las policías Pero ya para la década de los noventas pues ya cambió Ya este pues los grupos delincuenciales pues tuvieron más poder Más acceso a más equipos sofisticados Inclusive superiores a las instituciones del gobierno Ya para el siglo XXI, el año 2000 pues También surgió el fenómeno del narcotráfico pues en Colombia O sea y también en Bolivia Ellos pues este la hoja de coca que se da de manera natural en esos lugares Y oriundos de por allá pues inventaron la cocaína Y pues una droga superior a pues a la marihuana, a la heroína Goma de opio que se producía aquí en México Y pues ya el gusto de las personas adictas a las drogas Pues cambió hacia esta droga que es superior, la cocaína Y de ahí pues surgieron las drogas sintéticas de laboratorio Que también aquí en México pues los mismos cárteles pues perfeccionaron sus técnicas Pero nosotros estamos hablando de la seguridad Nada más estamos haciendo un breve resumen Para entender el punto que llegamos a la Guardia Nacional De la década de los noventas al 2000 Finales de los noventas Pues surgió la idea de tener una policía federal preventiva Para que apoyara pues ahora sí en sus labores a la policía judicial federal Que en este caso pues tenía bajo sus espaldas La tarea pues del combate de los delitos del orden federal El ejército pues también hacían sus planes Pero pues sus estrategias pero no entraba de lleno Porque la constitución no lo permitía Esta policía federal preventiva entró precisamente para también darle mayor fuerza Porque los elementos de la policía judicial federal pues eran muy pocos Muy pues no se contrataba, no se tenía mucho presupuesto Y pues estaba la mayoría de los efectivos optaron por tener los famosos madrinas Que eran agentes que ellos contrataban, ellos les pagaban Inclusive hasta se uniformaban con el uniforme de la corporación Y pues trabajaban para ellos y les ayudaban Entonces pues con ese plan pues sustituían la falta de personal Y pues trabajaban la situación de las investigaciones Entonces con la policía federal preventiva A finales del año 1999 para el año 2000 2010 pues tuvo más presencia El ejército se fue involucrando en labores más de investigación y de narcotráfico Y la violencia en las calles, en la seguridad pública se desbordó Se incrementaron el delito de los secuestros Las extorsiones Los cárteles de la droga pues crecieron también Y pues la reacción fue pues este Primero pues desaparecieron a la policía judicial federal Para crear la agencia federal de investigación Posteriormente le cambiaron el nombre a la agencia de investigación criminal Dependiente de la procuraduría general de la república La policía federal preventiva pues este Surgió en 1999 Posteriormente camutó a la policía federal Y posteriormente se creó la secretaría de seguridad pública federal Y pues se mantuvo Y en el sexenio de Enrique Peña Nieto Se extinguió la secretaría de seguridad pública federal Pasó a la secretaría de gobernación Ojo, antes cuando se creó la policía federal preventiva Pertenecía a la secretaría de gobernación Y también acuérdense que cuando se creó la policía federal preventiva También desincorporaron a la famosa policía federal de caminos Que pertenecía a la secretaría de comunicaciones y transportes A la policía federal preventiva Perteneció a gobernación Después la secretaría de seguridad pública federal Volvió a gobernación Y ahora esta policía federal Se incorpora de lleno Hacia lo que es La guardia nacional Que la conjunta La policía militar, la policía naval Y la policía federal Son los efectivos con los cuales Comienza La guardia nacional Que pues está Ahorita a cargo de Tanto Elementos de la policía federal Y elementos de la marina Y del ejército En retiro Bueno Y también hay que hacer la aclaración Que la policía judicial federal Después agencia federal de investigación Y después agencia de investigación criminal Siempre perteneció a la procuraduría general De la república Ya para el año 2019 A finales en diciembre Se extingue la procuraduría general De la república Y nace la fiscalía general De la república En automático La agencia de investigación criminal Pues que es la policía de la PGR Bueno ya de la fiscalía general Pues sigue con Con la fiscalía Y pues acuérdense que la función es Netamente Darle cumplimiento A los mandamientos ministeriales Y judiciales Y la investigación De los delitos Todo esto Con su auxiliar En este caso Ya es el fiscal General De la república Que es el ministerio público Federal Bueno Esto ha sido todo Voy a hacer otro video Denle like Y compartan Mi video Suscríbanse Y pues Nos vemos En la segunda parte De este video Adiós ¡Suscríbete!